¡Viva España! ¿Eh? ¿Por qué se levanta? ¿Por qué? Ponte la mascarilla, loco de eso y se levanta. ¿Por qué? ¿Por qué fue lo de ahí? ¿Es que está normal? ¿Qué es normal? ¿Qué? Que se levanta usted del suelo y coja eso. ¿Por qué? Que se ponga usted la mascarilla. ¿Por qué? Porque se va a ir detenido. Pues ya no tiene nada, no tiene nada. ¿Qué va a la policía? Coja usted eso y salga a la calle. ¿Por qué? ¿Lo digo yo? No, yo digo yo, ¿por qué motivó? ¿Cómo? ¿Por qué motivó? Porque usted está vendiendo alcohol y sin mascarilla. Ah, sin mascarilla. Sí. ¿Lo llama la policía? No, usted lo voy a llamar, ya viene. ¿Llamará? No, que ya viene. Perfecto. ¿Que solo está en la calle, lo estoy diciendo? Que no me da la gana. ¿Que no le da la gana? No. ¿Que lo saque yo? Sí, sacame. ¿Sí? Sí. ¿Tiene huevo? ¿Que tengo huevo? Venga. Eh, hola, hola. ¡Ahor, menor! ¡Ahor, menor! ¿Quién es un individuo borracho? ¿Sí, borracho? Vale. ¿Por qué no le da la gana? ¿La cuenta? O sea, o sea, hazme ser la gestión. Sí, la toma. ¿Por qué no le da la gana? Ajá. Vale, la se da la gana, ¿no? La verdad, ¿no? De semana, la verdad, ¿no? Viene si se usa brata de mierda. Quiero más chato, a ver si quiero más chato, ¿no? ¡Ahor, venga! ¿Por qué? Porque eso me diga, porque ponga ser más cariño. No, porque va a poder. ¿Por qué motivo? Porque es obligatorio de poner la pasta de aquí. Bueno, yo no tengo obligación de nada. ¿Cómo? Que no tengo obligación de nada. ¿Sí tienes obligación? Pongo una multa. No, porque la te la voy a poner. No, porque la puedes, la voy a poner. ¿Ahora te la voy a poner? ¿Ahora te la voy a poner? Sí. Vete a limpiar. No voy a ningún lado. ¿No sé de un lado? No voy a ningún lado. 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 ¿Qué es eso? Un chupatintas. Es un chupatintas. Me ha llamado gancho. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Yo le he dicho que recoja eso. No, no, no. Puso un resultado. Por qué motivo. Vamos a faltar respeto. Por qué motivo. Esto es un mini. Esto es un puto pozo de trabajo. Hoy yo pago impuestos. Venga. Adiós. Venga. Escápate. Corre. Segurata. Corre, Segurata. Venga. Cuidado con lo que habla su disco, eh. Yo se ha confiado suavía, eh. Adiós. Bueno, perdida. Bueno, ahora. Ahora. O sea, no voy a cantar. Venga. Va a ser. Resuerta. Ah, claro. Ah, claro. Ah, claro. Suburata. Adiós. Abanchado. ¿Cómo tienes con ruedas que vas bien? ¿Qué vas bien con ruedas? Venga, adiós ¿Habías cuenta, no? No ha caído ahí de la boca No me vas a echar No me vas a echar No me vas a echar Pero ven, hombre, ven No te hagas miedo No tengo al SIDA, ¿eh? Ven, hombre, ven Pero vas sin mascarilla Sí, así te escupa la puta cara ¿Vas sin mascarilla? Sí, te escupa la puta cara Ven, hombre, ven Venga, hombre Venga, hombre ¿Tienes miedo? Ya me lo pierdas Ya me conoces, hombre Ya me conoces, hombre ¿Por qué no vienes? Venga, hombre, ven aquí Venga, no te hagas cuenta ¿Ves? Un chupatita segurata de mierda Venga, segurata, ven para acá Segurata Segurata Ven, hombre Ven Ven ¿Cómo viene este? 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 ¿Qué? Ja, 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 ja ¿Ven o qué? Ven, hombre No muero, eh Tú sí, ¿no? Venga, ven, hombre ¿Por qué te vas? Oye ¿Por qué te vas, segurata? Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ven, hombre, ven Segurata Ven, hombre Hoy, adiós Ja, 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 ja Ven, hombre Que venga Esto va, ¿eh? Ven aquí Dime, ven, ven, ven para acá Ven Habla conmigo, segurata No, no me callo, ven para acá Yo estoy contigo, ven para acá Yo estoy contigo, ven para acá Ven, ven, ven Ven, eres monger Eres monger, segurata monger Es segurata monger Ven monger Venga, segurata monger, ven Ven Ven, no es achar Ven, hombre Venga, ven para acá Venga, monger Aplausos Ven, hombre Segurata, ven Me tienes miedo, segurata Me tienes miedo, segurata Dios mío Me tienes miedo, Dios mío Dios mío Es segurata, me tiene miedo Ja, ja, ja Venga, no, me voy a ver un poco más de vino Ja, ja Ve Ve, os doy cuenta, ¿no? Yo, que me calle yo Mi baja el agua abajo Ve, segurata, ve, hombre, ve Ya sé Se va con monotijo, ¿no? Eso es monotijo Ven, hombre, ve, segurata Se ve con monotijo Ven Segurata, segurata Me chupas la patata Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Seguro está, seguro está. Me la chupo a la patata. Está giñado, tío. Está giñado. Pero ven, hombre, ven. Está giñado, tío. Oye, está giñado. Está giñado. Ven para acá, hombre. Venga, va. Que yo soy el corso. Ven para acá. Ven para acá. Está giñado. Me la paso para huevo la pajarilla. Ponme una multa. Venga, va. Ven para acá ponme una multa. Venga, va. Qué bueno la pajarilla. A ver, se ha giñado. Se ha giñado. Se ha giñado, se ha giñado, se ha giñado. Dios mío, se ha giñado. Se ha giñado, Dios mío. Se ha giñado. Ay, Dios mío. Se ha giñado. 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 Gracias. Buenas noches. ¿Qué pasa? Adiós. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo? Que me decís una documentación. ¿Qué más? ¿La mascarilla? Pues como aquí. Póngasela, póngasela lo primero y déme la documentación. Sí, ¿por qué me la he optado a poner? Porque es obligatorio de ponérsela. Porque está en el sitio público, que pasa más gente y hay que llevarla. ¿No? Me la vas a poner. ¿Qué te cuento? Básicamente es el... ¿Por qué hay que llevarla? ¿Dónde? ¿De que yo la llevo? Yo también. No, ahora no. Póngasela. Perfecto. ¿Cómo va esto? Esa es la verdad a sus compañeros de la mañana. Esa es, anoche. Cuando puse la denuncia, sus compañeros no puse la denuncia. ¿Cómo es posible? ¿Me explica usted? No, no se dé la vuelta. Estoy hablando. Esa anoche... Esa persona me echó del hotel. Yo denuncié. Fui a la denuncia. Y no había la denuncia. ¿Cómo es posible? No. Yo... Yo pregunto. ¿Que no le cogió la denuncia? No, no, caballero. ¿Cómo fue? ¿Eh? ¿Cómo fue usted? Yo estaba en la presión... ¿Se le fue bebido? No, no. Porque si fue bebido, como va ahora, no le cogió la denuncia. No, no. ¿Usted me bebe bebido? Sí. Hola, ¿qué tal? Anda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Escúchame. Aquí no puede estar bebiendo dentro de la estación. Se tendrá que ir fuera y si quiere consumir algo, comer o beber, tendrá que estar fuera. Enviar aquí en un sitio público lo puede estar aquí. ¿Es ilegal? Sí. ¿Es ilegal? Sí. ¿Es ilegal? Está un poco borracho. ¿Borracho? No. ¿Es borracho? Sí, porque se le nota mucho a la verdad. No, no, lo voy a decir. ¿Por qué? Que no me tiene que explicar nada. No, no, yo sí explico. Venga, coja las cosas y salga su patrulla. Escúchame, no me interrumpa. Cuidado. Escúchame. No le voy a escuchar. No, no, no. No, no, no. ¿Me deja hablar? No. Yo puse una denuncia esta mañana, a noche, a seis o mañana, una mañana. Ni siquiera se muestra coja la denuncia. ¿Eh? He denunciado. No puse la denuncia. ¿Qué quieren? Son unos vagos. Punto I, punto I. Sí, sí, sí. Pongo a punto I, punto P, y punto lo que usted quiera. Yo esa mañana hice una denuncia. A una mañana. Sí, para pasarle una denuncia. Sí, sí, sí. Caballero. Venga, recoja. ¿Por qué? Porque se lo le digo a nosotros. ¿Por dónde voy? No lo sé. Aquí no puedo. ¿Ha visto cómo ha puesto esto? ¿Ha visto cómo está esto? ¿Ya estaba? ¿Dónde está la botella de vino? No. ¿Dónde está la botella de vino? ¿Usted lo ha visto? No, no lo he visto. ¿Entonces por qué habla? ¿Usted, borracho, vino y la botella? ¿Yo borracho? No me llamo borracho. ¿No va borracho usted? Me ha insultado. ¿Se le ha insultado bien? No, no le ha insultado, caballero. Está a usted que le cuesta hablar. No, no, él sí. Está a usted que le cuesta hablar. Yo también lo deduzco. Lo mismo. Si le veo con una botella... Caballero, yo voy a decir la cosa. Eh... Me he cogado. A ver, he quitado la botella. ¿Por qué me he quitado la botella? Venga, caballero, recoja y venga afuera. ¿Y dónde voy? No sé dónde va, pero que aquí no puede estar. ¿Por qué no? Porque no puede estar. Es público el sitio, ¿no? Pero que no puede estar bebiendo aquí. Es público el que coja un octobús o un tres. Si no, no es público. Págamelo. Vale, vale. Págamelo. Págamelo. ¿Por qué le vamos a tener que pagar un octobús? Porque está uno tres. Esa es una denuncia. Anoche. Y usted... ¡Eh, eh, eh! Venga, va. Venga, pago para el tres. Ahora sí, pago para el tres. Un robo. Un robo. Un robo. Esa panita de mierda. ¿Cómo? ¿Marece de qué? ¿Eh? ¿Marece de qué? ¿Eh? ¿Marece de qué? ¿Marece de qué? Daniel. No, espérate. ¡Que no me espero! ¡Que ya dale! ¡Que yo tampoco me espero! ¡Coña! ¿A que no pasa adentro? No, ya sé. Coges el móvil que se le va a caer. Anda. Venga, cuando acabe. Ya sabe. Caballero, le voy a denunciar, ¿vale? Por desobediencia. ¿Vale? Yo lo llamé. Me paso por la polla. Me parece genial. Y me pongo una denuncia y me la paso por la polla. Mira, me pongo la mascarilla. Yo lo denunciaré otra vez. Venga, pues le denunciaré otra vez. Por la mascarilla, mira. ¿Ya cuánto es? Mira, mira, mira. Escúchame, escúchame. Y me pongo el bicho. ¡Eh, eh, eh! Venga, detenido. ¡Muy bien! Muy bien. ¿Te crees venido detenido? ¿Te crees venido detenido? ¿Te crees venido detenido? Yo me voy a coger de viaje. ¿Usted se va a estar aquí? Sí, me se va a coger mejor de fondo a la vida. ¿Vale? ¿Eh? Porque yo... Me callaba, que aquí no vamos a hablar más. Yo tampoco. Póngasela mascarilla inmediatamente, ¿no? Yo tampoco voy a hablar más. ¿Eh? Y no se sabe comportar, pues evidentemente no le van a dejar estar en el sitio. He venido aquí hasta cuatro o tres días y me jode. ¿Por qué? Hubo una cerveza. ¿Y qué problema hay? Cuando he pagado un hotel, he denunciado. Porque he denunciado. Y no me han hecho caso ni me han cogido la denuncia. Eso es vergüenza. ¿Eh? Yo he estado en un hotel, aquí, hospedado. Me han hecho del hotel. Puse una denuncia. Y ustedes no han cogido la denuncia. ¿Yo soy el malo? ¿Me lo explica, por favor? Bueno, caballero, lo que... No, no. Yo pregunto. Si me lo explica usted. Yo puse una denuncia. Llamo al Sol 91. Para ir a intermediar con el hotel conmigo. Y ni la denuncia me ha cogido. Muy bien. ¿Me explica cómo es posible eso? Pues ya la habrá explicado al compañero por qué no se la cogía. No, no, no. Yo no estaba allí. Yo no lo sé. No, no lo digo a usted. Yo le digo. Es llamar a Sol 91. Es el teléfono para esto. Venga. Seja el carnet. Hasta que no esté en condiciones, no puede entrar dentro, ¿vale? Muy bien. Si vuelve, por desobediencia lo detendré. Perfecto. ¿Aquí se llama usted en condiciones? Que no vaya borracho, que no moleste, que no manche el suelo. He molizado. Su actitud me dice que sí. ¿Usted qué? Sí. Una botella de vino empezada, manchada al suelo, le puede hablar, huele a vino. ¿Usted ha visto que su suelo sea mío? Sí. ¿Lo ha visto? Sí. ¿Lo ha visto? ¿Ha estado con la botella de vino? Sí, sí. Lo hemos visto en las cámaras, sí. ¿Eh? Que lo hemos visto en las cámaras, sí. Para hacer la grabación, por favor. Venga, ya se la mandaremos así. Yo lo que digo, yo puse una denuncia. Pues la nota que le... No, no, no. Bueno, que ya vale. No, 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 no. Aquí no, aquí no vale. Yo lo que digo, si yo puse una denuncia y salen, salen los huevos. Ni siquiera se ha molestado en hacer nada. Ni cabello ni polla. Ni tocan los huevos ustedes. ¡Vagos! No, no, singa, singa. Han salido en internet. 5.000 visitas o más. ¡Vagos! Bueno, ya lo ves, chicos. Ya lo ves aquí, la policía. Vagos no. ¡Lo siguiente, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos viral, tío! ¡Vagos no! ¡Lo siguiente, tío! ¡No se tocan los huevos ni a tocarse una denuncia, tío! ¡Son unos putos vagos! ¿Lo habéis visto, no? ¡Denúnciame! ¡No tenéis cojones, tío! ¡Desde que me habí detenido! ¡Vagos! Y lo digo públicamente y lo habéis visto en directo. Son unos putos vagos la policía De aquí de Zaragoza Son unos putos vagos Con una mascarilla Yo pongo una denuncia Si me atras floja como le he dicho, lo habéis visto, ¿no? Yo me atras floja en la denuncia Unos putos vagos Soy el mejor en internet ¿Lo habéis visto, no? Pues ya está, el presidente manda El presidente manda En directo lo habéis visto Son unos putos vagos Que no puedo entrar, ahora me voy a entrar a tomar un café Ya mismo Pues son unos putos vagos Ni la denuncia cogen Ni la denuncia cogen La denuncia en directo una vez más Una vez más, ¿vale? Y mira, que tengo aquí el coche A que me veo en la rueda Como vaya a un blanco y me veo en la rueda del coche De la policía, tío Que un blanco y me veo en la rueda del coche De la policía Y me veo ahora mismo, tío Que me tengan Madre mía Qué vagos son, Dios mío Hasta ahí Hablando Venga, vagos Dios mío Vagos que son, Dios mío Chopo una denuncia No me la cogen Y me quieren defender Porque soy el malo de la película ¡Oh, Dios mío! ¿Y dónde me voy ahora? Claro, hombre Como soy el malo De verdad Ahora que me hay en la rueda Madre mía, Dios mío Madre mía, Dios mío Eufórico y mucho más Dios mío O sea, es que hasta la policía Te deja la puta calle, ¿no? Cuando ellos son culpables De un delito Oh, Dios mío Yo soy el malo Claro Yo soy el malo Molo, malísimo Dios mío Y a trabajar, coño Aquí todo el mundo Y a trabajar, coño Tantos aquí parados, coño Y a trabajar, hombre Están tocando los huevos Trabajar un poco, hombre Que la policía tiene que trabajar No estáis reunidos Y a trabajar un poquito, hombre Coño Y a buscar... No, ¿cómo? ¿Por qué? No, Dios se ha trabajado un poco, hombre ¿Vas a estar aquí a saquetar? Ok, yo estoy bien No, no, pero no me da la gana ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo frío ¿Algún problema? Dame una manta Dame una... Una manta, dame una manta, hombre Dame una manta, venga Dame una manta, hombre ¿Qué cojones? Dame una manta, hombre ¿Tú sacamos quién hablas? Oye, escúchame Que me me dan las ruedas Del coche de patrulla, ¿eh? ¿Que no? ¿Qué apostas? ¿Qué apostas tú, guapa? Que me me dan las ruedas Del coche de patrulla ¿Qué apostas? ¿Apostas algo? Y deténme, ¿eh? Que me atras floja Se lo meto con los cojones No, no tengo sida Igual tú sí No tengo el sida Igual tú sí La mascarilla Ponme una multa ¿No tienes bien de ir? ¿Qué es la rica? ¿En qué te hablamos? Ponme una multa ¿Qué haces la postrulla? Que verdad Pues ya está Se va a poner esa multa Pero vamos a poner una bocadilla ¿Tú quieres coger la tója o no? Yo Voy a hacer una pajilla luego ¿Quieres coger la tója? No lo sé ¿Qué va a coger? ¿Porque igual lo coge? Pues no lo cojo Igual tú sabes En todos los medios Luego, ¿eh, mejor? ¿Tú sabes con quién hablas? Yo te voy a preguntar ¿Eh, o...? ¿Tú sabes con quién hablas? Quiero afuera Va, va, va Va, va Va, va Va, va Va, va No me da la gana Por bueno Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¡Fijate! ¡Eh, eh, eh! ¡Me cago en Dios! A ver, ¿qué te hemos dicho? ¡Me cago en Dios! ¡Tengo una minimalidad! ¡Me cago en Dios! ¡Se nota ya que tienes una minimalidad! ¡Me cago en Dios! ¡Ay, me foto, me foto, me foto! Vale, vale, vale. Sí, me foto. ¿Puedes necesitar el coche? No. La siguiente te vienes, ¿eh? Vale. ¿Qué te lo deseo decir? No, 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 no. La siguiente te viene. Vale, me duele el hombro, por favor. Te estamos dando muchas oportunidades. Me duele el hombro, por favor. ¿Has comprendido? Vale, sí, me duele el hombro. ¿Eh? Vale. Ponte la mascarilla. Vale, me duele el hombro. Ponte la mascarilla y no te lo retiras. Me duele el hombro, ¿eh? Venga, ponte la mascarilla. Compártate como los deditos. Coge el bolso. Me duele el hombro. Coge el bolso y vete. ¿A dónde voy? A darte un paseo. Aquí no. Date un paseo, ¿eh? Date un paseo para allá, las dos veces, y hasta que la hora de salir, diez minutos antes, te vienes. Tú te pones al baño. No, aquí nada. Poco al baño. Que se ha acabado, que se ha acabado. ¿Eh? Baja el parque, a mí, aquí no. No sé el parque. Mira, allá, allá, el parque, el frente. Venga, a vos. Chao. Acá puedo venir. ¿Eh? Acá puedo venir. ¿El autobús? Cuando tengas el autobús, viene. Quince minutos antes. Venga, chao. Bueno, ¿ya ves? Bueno. Ahora hablamos. Ahora hablamos. O sea. O sea, esto, lo bueno. Lo bueno. O sea, ya lo veis, ¿no? Lo bueno. Es que todo está grabado en directo. Eso es lo bueno. O sea, abuso policial. Eh. O sea, lo bueno. O sea, lo bueno. Por eso lo hago yo. Pues yo lo hago. Yo no me cago un pelo. Lo bueno. Es que es abuso policial en directo. O sea, eso es lo bueno, ¿no? Es que es abuso policial en directo, tío. O sea, eso es lo bueno. Abuso policial en directo. Si no veis un poco lo que es que están abusando, me han roto el bolso, me han roto todo, me quedan meter sin motivo ninguno ni nada. Y si no veis un poco todas las cosas del abuso policial en directo, no veis nada todavía, tío. O sea, abuso policial, abuso, 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 bueno, abuso de la autoridad. Y si no veis un poco el sistema de edad, me han roto el bolso. Si no veis un poquitín... El sistema deanieizamos. El sistema de corrupción, sistema de nervio, ¿no? El sistema asqueroso, podrido. Pues lo que es es un sistema podrido. Qué coño que es eso. Te estoy poniendo claramente a la puta cara, tío. ya ha acabado no, no, no ha acabado no, salgase si no se irá detenido no, no, el problema es que va a bajar el autobús ahora ¿a qué hora? ¿dónde tiene el billete? cuando abra que no va a poder subir al autobús así como en el estado que estaba supertamente bien caballero, comportose y salgase afuera afuera ¿qué problema hay? no, no, el problema es lo que le han dicho, que no podía entrar no puedo entrar una paletita y salgase bueno no, ¿por qué no? anda el chofer, anda bueno, esto aquí ¿algún problema es porque está aquí? no ¿algún problema es porque está aquí? no, ¿verdad? venga, venga vete a chupatintas, venga venga chupatintas, adiós chupatintas ahora os dais cuenta, ¿no? venga chupatintas, adiós venga venga os dais cuenta, ¿no? o sea eh eso lo único que hace es dame fuerza y poder día a día semana a semana mes a mes a las unidades de refuerzo que se dirigen a la persecución el sujeto ha sido visto con rumbo central, código 6 localizado retomamos persecución central, unidad aérea en 10 de diciembre lo vemos nos mantenemos encima no 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 no